Vamos, Ferru. Vamos, primer saque. Gracias. Gracias. Queda tierra en la pista ya, eh. Madre mía, es el partido de las cañas. Ahora quien toca con el marco es David. No sé si debe ser el viento que mueve la pelota. Sí, sí, sí. Es el viento. Es muy difícil medir la pelota en una tarde tan complicada. Aluneis, hombre. Ahí se la jugó en la dejada, eh. Porque el alemán estuvo a punto de llegar. 15 iguales. Yo sé que esto no es un gran slam, pero sabe a algo grande. Pero de qué pasta. Ganar un partido como el de hoy, eh. De qué pasta estáis hechos los tenistas, Alex, para aguantar esto. Bueno, son miles de horas trabajando y desde muy pequeñito. 30-15. Nacho. 30-15. El partido más largo de la historia del tenis español, nos comentan. Estas... 4 horas y 50 minutos. A dos puntos está David Ferrer. De la victoria. Importante sería llegar al 40-15. Y ahí. El remate es cumplir. Se regalaba, estaba enfocando. Llega al 40-15. Bolas de partido para España. Bolas de partido para España. Bueno, chicos. Bolas de partido para David Ferrer. Suerte ahí, suerte. Alex. Gracias a todos. Ahora nos hablamos. Cuidadito, eh. Que te queremos enterito. Primer más gol. Entró, entró. El passing. El passing a la línea. El passing a la línea. Vamos a ver qué ha pasado hoy. Sí, 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 sí. Passing a la línea. No ha podido acabar esto de la mejor forma. Qué punto el passing a la línea. Tirado en la pista. David Ferrer acaba de darnos a todos una gran lección de punto honor. Ahí está el abrazo. Ha ganado David Ferrer. 4 horas 51 minutos en 5 sets con un tiro ese passing a la línea. Se ha matado el jugador alicatino. También, Philips Correiber. Todos han dado aquí una lección de deportividad, de coraje, de punto honor. Qué espectáculo hemos vivido aquí en Valencia. Ahí está David Ferrer en el centro de la pista. El mérito de la victoria también es para el público, que ha ayudado no solo a David Ferrer, también a Rafa Nadal, también a Feli, también a Marc. España ha ganado la eliminatoria aquí en Valencia. España va a estar, por lo tanto, en las semifinales de la Copa Davis. Lo va a hacer desde, por primera vez, desde el año 2012. Ha ganado David Ferrer en un partido épico contra un gran jugador. Contra Philips Correiber. 4 horas y 50 minutos de auténtico espectáculo en Valencia, en la Plaza de Toros de Valencia. Va a salir por la puerta grande David Ferrer. Van a salir por la puerta grande todos los componentes del equipo español aquí en Valencia. Rafa Nadal, que dio dos puntos. David Ferrer, que ha dado el definitivo.